Taxi Está malo el día, creo que me tocaré sacar mi camión Mira mami, ahí hay un taxi, vamos un mes Sí, mija, sí, vamos a ver, vamos un taxi Sí, buenos días, señor taxista Necesitamos una carrera Claro, dígame, ¿dónde, dónde? Por arriba, a Acapulco ecuatoriano, y vamos a la playa Claro, suba, suba, suba Ya mami, vamos Alto, 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 alto Pero usted, ella, no Mi carrito, disculpe, es solo para dos toneladas, usted exagere ya con su peso ¿Cómo dice? Si yo soy 60, 90 y reviento No, no, de reviento, sí, usted, no lo duda, porque usted puede reventar la llanta en mi carro, sí Si no me conoce, yo soy Quincán No, usted burlón de mi mami, usted no lo conoce como es Verá, arreglame otra cosa, yo tengo un camión para llevarlo a usted Ya, pero muévase, muévase, porque nosotros necesitamos irnos Ya, ya le llamo ahorita el camión Tranquilo, pues sí, parece Quincán, miren Muévase, muévase, rápido Oye, cachetón Oye, ven con el camión, tengo una carrera Voy a llevar una, una vaca ¿Cómo que una vaca? No, 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 una, una guardia No, no, una 60, 90 y reviento Pero mueve, 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 necesito ir el camión No Ya, ya, te espero, mueve Tranquilo, tranquilo, ya, ya viene el carro Sí, sí, mueve, porque nosotros necesitamos para irnos Yo voy a llevarse mi camión, porque a esto no nos avance La mía, que ha sido tremenda vaca, ese bandido no ha mentido Aguanta el camión Ay, oiga, tanto que se demora su camión Que si va a venir o no, sino para buscar otro Tranquilo, tranquilo, es más, ya viene Ay, ay, ya, más de más Suba, suba, suba Suba, suba, suba Aquí está, mira, ves que importante ¿Cómo que basta? Estoy diciendo que soy 60, 90 y reviento Sí, 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 cachetón Suba, 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 suba ¿Cómo voy a subir sin ese camión altísimo? Si es como mal de la pierna yo Ya, 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 suba Venga, 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 para acá Venga Uy, esta señora, si ha sido quien camino Caso me estroje pescuesa 60, 90, reviento, es que es que Si te vas a levantarse, es gorda, fin Ya, casi no Suba, suba, suba Aquí sí, pues ya me puedo subir Suba, suba, suba Suba, suba, manda Hay camarales, hay camarales Hay camarales Vamos Ya, ven, vamos Venga, venga, sucate Venga, venga, sube, unas aquí adelante Venga, 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 suba Ya, ya, suba Ahora ya, vamos Sí, ya, ya, mandí ¿Dónde me voy? No, tú no opus Tú no opus, oye Tú me lo tienes, de la de zapoto, oíte el carro No, ¿ya dónde? Es que es camiño ¿Vos qué? Ya, vos, quédate caminando ahí en taxi ¿Qué? what estás haciendo ahí? Ya mami, ahora si nos fuimos a la playa, no mija, manejarán bien. Esos bandidos se fueron a la playa y no me llevaron. Se van con esas 60, 90 y reviento. ¿Qué irán a hacer en la playa? Yo me voy a seguirles para hacerles las zapadas. Sí, sí, se van a bañar. Se van a llevar, yo estoy en bañar. Listo, aquí ya estamos, ya estamos. Mami, mami, ya llegamos, mami, ya vamos. Déjame abrir, déjame abrirla. Ya ves que amasado ni se movió siquiera de ahí. Déjame abriendo, déjame abriendo. Ya mami, vayas, ya llegamos. Ya. Listo, ahora si. Con cuidado. Oiga, oiga mi don, yo quiero que me hagas el favor completo pues. Pero si no empiezo a hacerle nada. ¿Para qué? Está usted mal pensado ahí. Quiero que me dé llevando de regreso, vuelta otra vez. Nosotros bañamos y ahí mismo regresamos. Ya, ya, vayan, vayan, yo les espero. Ya, pero volverán pronto. Ya, volvimos rapidito bañando. Ya, ya, ya. Ay, son 90 y 60. Seguro van a lavar su bizcocho. Lavaránse bien. Qué lindo este corazón. Es bien, mami, es bien bonito. Pero vamos, a mañana, mami, hasta así. Ahí es bonito. Sí, sí, mira, qué linda la playita. Yeah. Espece, bandido. Allá está. Ahora me va a hablar que no le estoy taxeando. Al final ese hombre no me va a entender que yo también quiero. Bueno, ese peladito estaba buen otro. ¿Qué no es el cachetón? Oye, ese cachetón, mi muero. Qué malo te haces, mami. Eyy, cachetón. Donde te las quieras vos aquí. Ay, yo, donde me voy. ¿Y tal si voy? Ay, yo también vengo con una carrerita. Le veas, darte el aceito. Oye, a lo a hacer, ¿quién vos aquí, cachetón? Vfera, te cuero. Vaya, dame a ver. Ve, esa chica me gustó, la hija de esa señora vaca. Está buenota, vine a ver. Pues, déjate, babá, soy amigo. Y medio que le hable dos palabras, me casi me truca el pescoz. Peor vos vienes a ver a la chica. ¡Déjate, déjate! Ay, yo me voy a campear. Mira, yo soy hombre, bien hombre. Bueno, cachetón, no respondo, verás. Verás qué te va a hacer esa señora. No, no, yo no me voy, yo estoy aquí. Oye, ¿estás? ¿Dejás tu papá? Ya, ya, sí, está bien, padre. Bueno, cachetón, no respondo, no respondo. Pobre cachetón, ¿qué le eran? Yo medio que le dije, señora vaca, ya me estrujó el pescuezo. Juego el cachetón sapián. Es lindo, mija, aquí para bañar. Sí, mami, mija, 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 mija. Porque me voy a cambiar yo. Ay, mami, no cambies de aquí, mami. No, mija, pueden estar algunos sapeando por aquí, entonces me ven que yo estoy sin ropa. No, mami, aquí llegó. No, presta, mija, presta. Tú, presta, ya, sacame los zapatos ya para que van. Yo ya regreso. Por aquí, mija. Ve, ahí está, está solita. Me cayó la pena haber venido siguiendo. Está buenota. Mmm, yeah. Por ahí, sí, mi oportunidad. Está solita. Y ahora es salir y no me ha puesto el traje de baño. Y ahora, ¿cómo voy a bañarme? Y ese hombre, ¿quién es ahí sapeando todavía a mi hija? Pero ahora sí va a ver. Oh, my God. ¿Cuánto qué es la hija? ¡AyFRES! Ah, tú, ¡sapito lo cierto! Todavía queriendo sapear a mi hija, ¡ahora sí vas a ver! ¡Aaa! ¡Aaaa!! ¡Aoncilia! ¡Aoncilia! ¡Yo peco de aquí! ¡No, yo no! ¡Ni quiera! ¡Pero dormir! ¡No, yo no! ¡No, vea! Ya nada, ¿sabes? ¿Me vemos? ¿Quién soy yo? ¡No! Creo que yo no puedo nadar ¡Oh my God! ¡No voy a nadar! ¡No! Yo no puedo nadar ¡No, no! ¡Ah! ¡Yo siga a mí! ¡No me maten conmigo porque yo soy Quintana! ¡Estamos sapeando aquí todavía a él! ¡Vamos a bañar en otro lado! ¡Oh, Dios mío! Oye, Cachitoncito que es borraco y sabe que el veterano es de la vista y así se va a sapear. Ya va a ver qué le va a pasar. Pueblo de Cachitoncito que me cuenten también. ¡Oh, capaz que yo también me voy a sapear! ¡Estaba más que buena la hija del veterano! ¡Ven! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¿Ya listo? ¡Tan rápido que se han bañado! ¡Sí, me haga acuerdo de eso! ¡Había habido un señor que ha estado sapeándonos a nosotros! ¡Sí, sí! ¡Pero le dio a mi mamá su merecido! ¡Sí, mejor llévenos a la casa! ¡Vamos ya! ¿Qué no lo botaron al río? ¡Claro! ¡Lo dejamos botando en el río! ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Cachiton! ¡Me salvé de pagar 8 meses que estaba debiendo! ¡Bien, está por el cap! ¡Ya listo! ¡Eh, olímos, olímos! ¡Ahí se le puede ser! ¡Ten que amasarles! ¡No, no! ¡Sí, eso va no quiero tomarme ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí me voy! ¡No me voy a caer en el camino! ¡Ya va, no, no! ¡Ya me voy a botar el caje! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien, Cachitoncito! ¡No, no! 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 ¡No, no!